Y usted está contemplando esa semilla, esa es la semilla que te va a dar una buena cosecha. Amén. El mejor vino, suéltaselo al señor. Suéltalo a última hora. Suéltalo, 26 mil dólares que lo necesitamos. A la última tiempo. Antes de las dos. Sigue, Elías. Ay, qué bueno es el señor. Cuán grande es el señor. Por aquí tenemos que... Yarián Paoli de Lares nos da una aportación de 25 dólares. Amén, qué bueno. Y pide por salud para la familia. Mirta Sánchez de Lares nos da una aportación de 20 dólares. Y pide por salud de la familia. Por aquí tenemos también a Ofelia Villanueva de Camuy. Camuy, respondiendo Camuy. Amén. Y nos da una aportación de 10 dólares. Qué bueno. Dios te bendiga. Hijo que están trabajando por sanidad. Ahora por sus hijos que están trabajando por sanidad. Amén. Liborio Corchado Feliciano de Isabela nos aporta 50 dólares. Amén. Roberto Garaina de Ponce nos da una aportación de 40 dólares. Gracias. Y pide por la familia por salud. Bendiciones para todos y salvación. Amén. Gloria al señor. Tenemos a Noemí del Río de Hormiguero nos da 20 dólares. Amén. Y pide por el sucio por salvación el esposo Rubén Martínez por salud. Amén. César Carcano de Carolina nos aporta 40 dólares. Qué bueno. Dios te bendiga. Salvación de la familia. Amén. Y por aquí seguimos leyendo que Nilza M. Hernández de Vega Alta nos da una aportación de 40 dólares. Gracias. Te bendiga. Sanidad de nódulos para su yerna. Salud para la familia. Blanca Cordero de Trujillo Alto nos aporta 86 dólares. Amén. Qué bueno. Y pide por la doctora Elis Marí Rosa Hernández por examen final en medicina. Amén. Dios te bendiga. Y la bendición de Dios sea abundante y gloriosa. Luis A. Paoli de Lare aporta 20 dólares y pide por su familia. Por aquí tenemos también que Zulian Paoli. Como una familia. Gloria a Dios. De Lare también. Aporta 10 dólares. Dios bendiga a esa familia. Sí, señor. Amén. Eso es declarar, abrir puertas, abrir cielos abiertos. Amén. Para la familia. Sí, señor. Porque si toda la familia se une, hermano, es la bendición de Dios. El diablo, el diablo huye cuando hay un pueblo que le crea a Dios. Aporta 10 dólares y pide por su familia. Valentina Arroyo de Ponce nos aporta 25 dólares y pide por salud para ella, sus hijos. Jesús Vargas y petición especial. Carmen Rodríguez de Camuy, Puerto Rico. Dios bendiga a Camuy. 30 dólares y pide por sanidad de cáncer. Estaremos orando de todo corazón. Carmen Feliciano y Aurelio de Lare. Nos aporta 20 dólares y pide por salud y finanzas. Juan Nito Mercado. Este hermano Nito Mercado. Dios te bendiga, Nito de Lare. Y nos da 10 dólares. Amén. Dios te bendiga, Nito. Usted ha visto cuánto gente de Lare. El alcalde allá declaró y puso un letero. Dice, ciudad de puertas abiertas. Gloria a Dios. Cielo abierto. De cielos, cielos abiertos. Sí, aleluya. De cielos abiertos para Lare. Y mire cómo el pueblo está respondiendo. Amén. Eso quiere decir que se están abriendo los cielos. La bendición de Dios está llegando. Gloria al Señor. Amén. Salud y fortaleza. Ana Rosa de San Juan. Aporta 20 dólares y pide por salud. La familia, testimonio. Testimonio. Un día llamó al ministerio en una avanzada y pidió al Señor una casa. A donde vivir. Y Dios le concedió la casa. Eso lo hace Dios. Aleluya. Qué grande nuestro Dios. Amén. Juanita López de Juanadía. Aporta 86 dólares. Amén. Un dólar por cada año que cumple nuestro hermano Gigi. 86 dólares. Amén. Y en la segunda ronda y pide por llenura al Espíritu Santo. Y ora por los hijos por salvación. Y Carlos Rubén Ortiz de Isabela. Aporta 40 dólares. Y pide por salud. Que se resuelvan los problemas de trabajo. Yolanda Rosario de Manatía. Aporta 40 dólares. Y pide por sanidad de artritis. Salvación por el esposo. Y saluda al hermano Gigi. Ana Ruiz Añasco de 20 dólares. Y pide por sanidad del estómago. Por su hijo. Sanidad y liberación. Carmen Luz Cosme de Naranjito. Aporta 20 dólares. Y pide por sus hijos. Efraín Luz Cosme de Mayagüez. Está aportando 20 dólares. Y pide por salvación para su hija y la familia por salud. Juan Rodríguez de Bajadero. Aporta 10 dólares. Y pide por la yerna liberación de depresión y mucha paz. Rosaura Martínez de Bajadero. Nos da una ofrenda de 5 dólares. Dios te bendiga Rosaura. El Señor multiplique en gran manera tu siembra. Amén. Salud. Sufre de insomnio. Peticiones especiales. Amén. Y oramos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos están quedando media hora. Y en esta media hora. Estamos esperando un milagro de Dios. Padre oramos por esta vida. Sí Señor. Hace falta un milagro tuyo Señor. Amén. En cada uno de ellos. Amén. Que tú sanes. Que tú libertes. Que tú impartas el gozo tuyo. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el gozo tuyo no es como el que da al mundo. Oh poder de Dios. Es gozo poderoso. Es fortaleza. Aleluya. Es guianza. Es dirección por el Espíritu. Aleluya. Señor. Aleluya. Abre los cielos. Glorificate en estas vidas. Aleluya. Señor. Fortalece la familia. El matrimonio. Con paz en los hogares. Sí Señor. Liberta a los hijos que están oprimidos y cautivos. Señor. Se rompan. Oh poder. En las cadenas del diablo. Y los al libres. En el nombre de Jesucristo tu hijo. Declaramos esta victoria Señor. Esta vida que sufre insomnio Señor. Tócalo ahora. Gracias. Tócala. Tócala. Rosaura Martínez. Tócala Señor. Se libre del insomnio. En el nombre de Jesús. Y que la bendición tuya.